¿Qué es lo que va a aportar aquí la señorita Daniela? ¿Te parece poco, gato gordo? Le voy a entregar las rutas de mi mamá. Mire, Jotica, escúchame. Para que tenga claro la plata que usted tiene ahí. Usted con esa plata se puede comprar una mansión, un carro último modelo, ropa, reloj, montar un negocio. Usted puede comprar una camioneta para usted y otra para Vanessa. Estamos discutiendo tu propuesta de viajar a Colombia. Santiago, no es una propuesta. Es una decisión que ya está tomada. ¡Acelere, acelere! ¡Están parando, están parando! ¡Están parando! ¡Acelere! ¡Vamos a pasar! ¡Acállate! Mayla no puede amanecer viva. Ella está ahora en la enfermería. ¿Y quién me garantiza a mí que ustedes no van a grabar? Estamos discutiendo tu propuesta de viajar a Colombia. Santiago, no es una propuesta. Es una decisión que ya está tomada. Yo no puedo estar tranquila, no puedo respirar. No voy a ser feliz mientras Hernán Darío y Catalina estén vivos. Ahorita lo que importa son las rutas. Borremos del mapa marcial. Saquemoslo del juego. Sin senos sí hay paraíso. Mañana, 9 p.m. 8 centro. Por Telemón.